es chile una potencia como vimos en anteriores vídeos que méxico era una potencia de este mismo canal hipótesis de poder nos explicó como desde su punto de vista como creía que méxico era una potencia bueno para él y para el resto del mundo y ahora vamos a ver el poder de chile chile es una potencia de interrogación vamos a ver también tiene otros vídeos creo relacionados con esto no sé si tienen más países el que he visto ha sido chile argentina que el próximo será argentina si queréis me los hice en comentarios y para ver este tipo de vídeos y no sé si tiene más países ojalá tenga más países para para no sé no sé para culturalizarnos todos chicos así que nada este hombre batman y yo vamos a ver el vídeo y todos ustedes vale si tú eres de chile y está viendo este vídeo que más que suscribirte a este canal suscríbete y dale like a la campanita y vamos a ver bueno si no eres de chile también chicos me gusta culturalizar me viendo cosas de otros países lógicamente así que no quiero tardar más para empezar este gran vídeo grandioso vídeo que tiene pinta de estar bueno dura 12 minutos y yo creo que vamos ya no vamos allá chile está considerado entre los países más desarrollados de latinoamérica sus avances en la calidad de vida y educación han puesto a chile a destacar sobre los demás países latinoamericanos descubriremos todo el poder que tiene chile en sus 10 aspectos más importantes cómo se encuentra actualmente y su rol en el mundo en los próximos años empecemos vamos ya población actualmente chile tiene una población estimada de 17 millones de habitantes por contraste perú tiene casi el doble de población y colombia el triple el 35 por ciento de la población chilena vive en el área urbana de gran santiago en la última encuesta realizada a la población chilena el 59 por por ciento se declaró blanco el 30 por ciento mestizo y el 6 por ciento indígena dentro de aquel porcentaje indígena existen muchas culturas representativas indígenas de chile como los aymara atacameño cahuéscar cola mapuche y demás al igual que la argentina chile recibió una migración estimada de entre 3 a 5 millones de europeos a partir de 1850 especialmente españoles franceses y alemanes siendo la presencia española la más importante aunque su auge se dio en la época de la colonia en 2011 la cámara chileno alemana determinó que el 3 por ciento de la población chilena tenía antecedentes alemanes territorio chile es el país más largo del mundo con 4 mil 329 kilómetros de longitud o que equivalen a la décima parte de la circunferencia de la tierra además es también uno de los más angostos con 180 kilómetros en promedio con argentina comparten 5 mil kilómetros de frontera común la tercera frontera más larga del mundo luego de la frontera de eeuu con canadá y rusia con kazajistán chile limita con bolivia en 860 kilómetros y con perú apenas en 171 kilómetros chile está dividido en cinco grandes regiones el norte grande y el norte chico el norte central zona sur y la zona austral el clima es desértico es aquí donde está ubicado el desierto de atacama el desierto no polar más árido del planeta en este desierto viven por medio una vez cada 10 o 15 o hasta 40 años han pasado periodos seguidos de hasta 400 años sin llover chile además es el país más sísmico del mundo en su territorio tuvo lugar el terremoto más fuerte registrado en la historia de 9,6 grados en la escala de richard en valdivia en el año 1960 agua chile es el décimo cuarto país con más reservas de agua del planeta unos puestos más arriba que argentina las razones son evidentes chile tiene la cordillera de los andes la más larga de américa que en sus entrañas acumula agua congelada las reservas de agua de chile se estiman en 922 kilómetros cúbicos de agua chile tiene uno de los perfiles costeros más largos del mundo con más de 6 mil kilómetros de costa los glaciares chilenos especialmente en el sur son reservas de agua estratégica para las próximas décadas chile mantiene el reclamo de los territorios antárticos en conjunto con la argentina que reclaman territorio compartido y se reconocen mutuamente sus reclamaciones conocida como la antártida suramericana chile y sus glaciares son de gran importancia geopolítica en el futuro ya que de aquí en algunas décadas las principales reservas de agua dulce estarán concentradas aquí la corriente de humboldt es la responsable por las aguas frías que bañan las costas chilenas cuando ocurre el fenómeno del niño se produce más evaporación y por lo tanto más inundaciones el agua fría de la corriente de humboldt es la responsable que el desierto de atacama exista en primer lugar y este desierto tiene una importancia enorme como veremos a continuación ubicación chile es uno de los países más privilegiados del mundo para observar el cosmos de hecho el desierto de atacama es el sueño de todo astrónomo para construir su propio telescopio allí esta ubicación es la mejor en el planeta para observar el universo por tres principales razones la primera es que el desierto de atacama tiene uno de los cielos más limpios y claros del planeta con lluvias que toman décadas en tener lugar la segunda es que la altura hacia las condiciones ideales para tener la menor interferencia posible de la atmósfera y la tercera es que chile ha sido uno de los países más prósperos para hacer inversiones razones por las cuales los observatorios internacionales construyen aquí sus telescopios en chile están la mayoría de los telescopios más grandes poderosos y costosos del planeta actualmente el que será el telescopio óptico más poderoso del mundo el lt con tamaño de un estadio de fútbol y un costo de 950 millones de dólares está siendo construido con una ingeniería súper precisa en chile y se espera que esté funcional en cinco años en 2025 se estima que chile albergará la mitad de los observatorios astronómicos del planeta inversiones retomando el punto anterior del porque chile es el destino preferido para que los astrónomos hagan sus inversiones es que chile es un país económicamente estable y desde su retorno a la democracia en 1990 el país se ha despertado como uno de los países más prósperos de latinoamérica chile es el segundo país con mayor cantidad de inversión extranjera directa en suramérica después de brasil es un destino preferido para los inversionistas chile es el quinto país más abierto en el mundo a las importaciones e inversiones extranjeras siendo estados unidos el primero los principales inversionistas en chile son en el orden que sigue estados unidos países bajos españa canadá para el unido japón bermudas brasil y luxemburgo el sector minero absorbe el 44 por ciento de las inversiones siendo el primer sector los sectores que le siguen son el sector de servicios con el 17 por ciento y de electricidad y agua con más de un 10 por ciento minería chile es mundialmente reconocido como uno de los principales países con reservas minerales del mundo chile tiene hasta ahora las reservas de cobre más grandes del planeta el país es el primer productor mundial de cobre superando los siguientes cuatro países productores que son china perú eeuu y el congo juntos chile produce lo mismo que estas cuatro naciones juntas y todavía se estima que el 55 por ciento de las reservas aún siguen intactas los cálculos indican que éstas podrían aportar 80 años más de explotación minera el cobre de la misma manera representa aproximadamente un 50 por ciento de las exportaciones chilenas del total chile también se destaca por sus rocas y minerales industriales que son importantes y relevantes para el sector químico industrial construcción minero metalúrgico agroindustrial y la preservación del medio ambiente aparte del cobre también existen otros minerales importantes como el molibdeno oro plata hierro manganeso plomo y zinc ciudades santiago de chile es la capital chilena y acumula más de un tercio de la población chilena uno de cada tres chilenos viven el gran santiago llamado así por la zona metropolitana y sus áreas aledañas estimaciones calculan que la población de la región metropolitana es de 7 millones 300 mil habitantes entre las ciudades más grandes e importantes de latinoamérica de hecho santiago de chile es la quinta ciudad más importante e influyente de latinoamérica basado su poder económico y político en la capital está la casa de la moneda el símbolo ejecutivo de la nación donde reside el presidente mientras que en valparaíso y está su congreso siendo uno de los pocos países en donde sus poderes están separados en una ciudad que no sea la capital nacional en santiago de chile están rascacieros más alto de latinoamérica la gran torre santiago que es parte del proyecto inmobiliario costanera center valparaíso es también un destino importante para el turismo del país ejército el ejército par no tiene uno de los mejores tanques en el planeta leo par los leopards 2 a 4 y los leopards 1 b en total hay más de 140 leopards 2 a 4 y más de 100 leopards 1 b antes tenía 200 leopards 1 b pero vendió ecuador justamente esos 100 el ejército chileno tiene aproximadamente 80 mil soldados y 60 mil reservistas sus fuerzas aéreas están entre las mejores del continente con aviones modernos y tecnología actualizada la armada chilena está clasificada como la cuarta mejor de latinoamérica esto se debe a la tecnología introducida recientemente de sus fragatas y submarinos chile tiene varias fragatas de origen británico estas le dan una ventaja con respecto a sus países vecinos de la región chile ha sufrido recortes presupuesto militar por la caída de las materias primas especialmente el cobre por lo que se ha visto afectado su posición en la escala de poder militar pero se estima que una vez los precios se normalicen o el estado destine más presupuesto volverá a subir algunos puestos el presupuesto militar de chile es de 5 mil 400 millones de dólares gobierno el actual gobierno se lee michelle bachelet que fue presidenta en un periodo anterior después fue electo el presidente sebastián piñera y después bachelet fue electa nuevamente la razón de esta alternancia es que en chile no se puede optar para la reelección inmediata se ve por lo tanto esperar que pase un término actualmente la presidenta bachelet tiene índices de aprobación sumamente bajos sumado al grupo de estudiantes chilenos que exigen mejoras en el sistema educativo su gobierno se ha visto manchado por escándalos de corrupción por el caso de su hijo a pesar de esto chile es el segundo país menos corrupto de latinoamérica y de igual manera es la segunda democracia más fuerte y estable de la región por lo que la democracia chilena a pesar de sus fallos es un ejemplo para los demás países de la región economía chile es la sexta economía de latinoamérica sin embargo la principal diferencia con los demás países de la región es que chile tiene un nivel de desarrollo mucho más alto el PIB per cápita de poder adquisitivo de chile es de 24 mil dólares el más alto de latinoamérica es decir el ingreso promedio de un ciudadano chileno es de 24 mil dólares al año mientras que por ejemplo en ecuador más que yo 11 mil dólares la mitad que en chile y en bolivia es de 6 mil dólares es decir cuatro veces menos chile es una economía avanzada 24 mil dólares mucho altos por el banco mundial junto a las economías de uruguay y argentina considerados los tres países más desarrollados de latinoamérica chile además posee buenos puntajes en el riesgo país que es una medida de calificar la capacidad de pago del país por lo tanto chile se muestra como un país con capacidad financiera y de pago chile es la economía más dinámica de latinoamérica en el año 2016 le quitó este puesto a colombia la economía chilena obtiene índices remarcables en aspectos como la competitividad libertad financiera y desarrollo su capital es la segunda ciudad más competitiva del continente según el último informe de naciones unidas basándose en el índice de desarrollo humano chile es el segundo país con mejor puntuación en este aspecto sumado a su economía competitiva es considerado el país más desarrollado de latinoamérica al que le sigue justamente argentina y uruguay sus altos estándares de vida a comparación del resto de latinoamérica le otorgan una ventaja clara sus ciudadanos no necesitan visa para ir a europa ni eeuu no se puede negar que la importancia de chile en un mundo más competitivo es esencial y que será uno de los próximos actores mundiales en las próximas décadas estos fueron los 10 aspectos más importantes de chile de perú y argentina también les haya gustado el vídeo si no lo estás aún suscríbete para ver más vídeos similares no te olvides de comentar abajo el próximo país que desees que salga nos vemos hasta el próximo vídeo un gran abrazo a ver chicos se supone que todo lo que dice este hombre en el vídeo es real vale o sea él se ha informado bastante bien de por lo que veo de todos los países que está haciendo y dice pues realidades no números y estadísticas e información que saca de internet y no sé si habrá viajado a algunos países él hizo el de méxico por ejemplo vídeos de sobre méxico tiene varios y no ha viajado a méxico todavía y pues no sé vosotros pero a mí me parece interesante ya sea de cualquier país me parece interesante ver este tipo de vídeos ya que te culturiza un poco más aunque tendrás que ver más vídeos y más más cosas y además con sólo una pasada de ver el vídeo no se te queda todo claro tienes que volver a verlo para que se te queden todo más todo con más detalle en tu cabecita pero lo dicho chicos este tipo de vídeo está bien verlos espero que apoye este digamos esta miniserie de los países voy a seguir haciendo más países como habéis visto al final está perú también argentina pues me gustaría ser argentina y si está el de colombia y el de perú y el de todos los países que tenga este hombre es que me gusta chicos me gusta culturalizarme aunque luego se me quede la mitad de la mitad de la mitad de la mitad pero bueno por lo menos ahí está lo veo se me queda lo que se me quede que ya sabéis que tengo en mi poder de retención es un poco bajo pero bueno chicos da igual a vosotros si tenéis el poder de retención más alto pues se os quedará más que a mí así que nada chicos no vamos a alargar más esto gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis apoyar con comentarios con likes compartirlo con vuestro con vuestra gente y nada chicos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos bye bye